¿Qué tal seguidores de Ciudad al Día y a todos los que se suman a esta transmisión? Gracias por acompañarnos en un programa más de Conociendo A, donde estamos entrevistando a los candidatos a la Alcaldía del Cantón El Carmen. El día de hoy estamos conociendo a... Jessica Intriago Ponce. Jessica Intriago Ponce por la lista. 95 Nueva Generación. Jessica, nosotros en estas entrevistas pues estamos conociendo a profundidad a los candidatos, no solamente conocer su plan de trabajo, sino también quién ha sido Jessica Intriago cuando fue niña, cuando fue adolescente y ahora en su etapa adulta. Iniciemos con la primera. ¿Quién es Jessica Intriago de manera general? Buenas tardes Karen, ¿cómo está? Mucho gusto conocerla. Jessica Intriago nace en Junín, un 28 de mayo de 1977. Tengo 45 años. Mi vida transcurrió en Junín hasta los 5 años. Desde los 5 años mi familia emigró al Carmen y desde ahí vivo en el Carmen y parte de mi adolescencia en Guayaquil. Jessica, ¿cómo fue su niñez? ¿Qué recuerda usted de su niñez? Porque a veces recordamos ciertas cositas, otras no, pero sí uno dice, a los 5 años yo hice tal locura, a los 5 años yo hice tal cosita. Sí, era una niña muy traviesa. Ah, mire. Sí, era una niña muy traviesa porque era hija única, única nieta. Era la consentida, se podría decir. Y sigo siendo el centro de la atracción de mi familia porque como que fui la única en todo. Ya después de 6 años llegó una prima mía que se llama Mayra, pero hasta los 6 años yo fui el centro de la atención de toda mi familia. Entonces viví hasta los 5 años en Junín porque mis padres se divorciaron. Entonces mi madre tuvo que emigrar a Guayaquil y yo me quedé al cuidado de mi abuelita que es mi segunda madre, la señora Rosa Intriago. Entonces, ¿ella aún vive? Sí, es una señora muy linda, preciosa. Es como su segunda mamá. Sí, ella es mi segunda madre. E incluso nunca le, o sea, la gente se confunde porque nunca le digo mi abuelita, sino mi mami. Y la gente dice, pero su mamá de mí no es Guayaquil y le digo, no, mi mami Rosa. Porque, o sea, ella para mí es mi madre, ella me crió. Cuando usted llegó, ¿a qué parte fue a vivir? Cuando nosotros llegamos, mi familia llegó a vivir al barrio La Laguna. Sí, cuando todavía La Laguna era muy hermosa, la verdad. Había muchos animales. A mí siempre me han gustado los animales. Entonces, siempre mi mamá me tenía encerrada. Mi abuelita, que para mí es mi mamá, siempre me tenía encerrada porque como a mí me gustan los animales, yo quería ir a coger los tulicios, las tortugas, porque había iguanas. Había muchos animales en La Laguna. Entonces, ahí llegamos donde la familia Ollague creo que todavía tienen esas propiedades ahí. Cuéntanos un poquito cómo fue esta etapa de su niñez. Porque igual esa separación, bueno, venir de Junín al Carmen y ser criada por su abuelita. Hay personas que no lo toman de la mejor manera, otros sí, porque son justamente los consentidos de los abuelitos. Pero, ¿cómo fue precisamente esa etapa para usted? Para mí fue muy duro porque yo, para mí, mi padre era mi vida, mi mundo. Hay algo que nunca olvido de él, que es la única persona que a mí me dice Yesita. Porque, bueno, me decía. Porque mi mami siempre me ha dicho Yesi, pero él solo me decía Yesita. Y nosotros vivíamos porque mi familia es granjera. Entonces, ellos han tenido granja de aves ponedoras, de gallinas ponedoras. Entonces, nosotros vivíamos así, de la granja vivíamos como una lomita, porque Junín es bastante pronunciado. Entonces, mi papá cuando llegaba me decía Yesita, Yesita, ya llegó tu papito. Y me decía, ¿con qué quieres a tu papito? Y le decía, con el alma, la vida y el corazón y la muerte, amén. Entonces, eso se ha quedado siempre. Y nunca olvido esa frase, o sea, de que mi padre me decía eso. Pero, realmente, ahí murió nuestra relación porque ya yo solamente tengo madre y padre, o sea, por parte de mi madre. O sea, él tuvo otras familias y se despreocupó de mí. ¿Ya no ha sabido nada más de él? No, no. Sí, eso fue entonces un golpe bien fuerte. Para mí fue algo muy duro porque cuando nosotros íbamos a Junín, tengo muchas anécdotas porque para mí Junín, yo siempre digo, mi segundo hogar es el Carmen. Yo, realmente, que siempre mi familia me dice que me vaya a Guayaquil. Y yo digo, no, es que, me dice, ¿pero por qué el Carmen? Le digo, no, es que el Carmen es mi hogar. O sea, el Carmen es mi vida. Aquí llegué muy bien. Aquí la vieron crecer. Sí, aquí crecí, aquí tengo mis amistades, aquí me enamoré, aquí procreé mis hijos. ¿Dónde estudió cuando estaba en la escuela? Yo estudié entre la 3 de julio, los primeros, porque en Junín sí estudié mi primer grado, en el colegio de las monjas. Entonces, de ahí como ya mi mamá ya se vinieron, o sea, yo ya estudié aquí en la 3 de julio. En la 3 de julio estudié creo que hasta quinto, cuarto grado, y quinto y sexto lo hice en la Luisa Vega Barberán. ¿Y cómo era Jessica? ¿Era inquieta? ¿Así hacían las tareas? No, era como media vaga. Lo importante es que lo admite. La verdad que la gente que me conoce saben que yo siempre digo la verdad. Eso la caracteriza. Sí, eso me caracteriza. Mis amistades dicen, Jessica, así se le cabe el mundo, ella siempre dice la verdad. Y la verdad que no puedo decir, ay, no, es que fui buena estudiante, es que fui una niña ejemplar. No, era inquieta, era brinquilla, muy alegre. Siempre me caractericé porque me encantaba cantar. Entonces, donde quiera que estaba, estaba cantando. ¿Pero ahora canta o no canta? Sí, sí canto de vez en cuando. Pero no lo tomó como un paso a seguir, como que yo quiero cantar, ser algún día un artista. Le cuento que sí. Siempre por decir, hace años yo estuve en Convenientes con mi esposo y me fui a vivir a Guayaquil. Y allá yo trabajaba en el registro civil en Guayaquil. Entonces, este, se me dio la oportunidad porque mi voz es bien gruesa, o sea, es gruesa. Entonces, se me dan las canciones así como para despecho, así. Yo soy una despechada, mi mami Rosa me dicen, pero mi amor, cántate algo alegre. Y por eso he aprendido a cantar cumbia, para darle el gusto a ella. Pero dice, así sea en la cumbia, mete siempre tus sentimientos. Entonces, sí, canté, se podría decir profesionalmente, me ganaba la vida cantando en peñas, en bares en Guayaquil. Entonces, sí. Me menciona que he estado en Guayaquil. ¿Qué tiempo estuvo por allá? En Guayaquil estuve poco tiempo, más o menos desde el... O sea, yo estaba siempre entre el Carmen y Guayaquil. Porque si mi mamá se quedaba sin empleada, me mandaban al Carmen. Mi mamá conseguía empleada y yo me iba a Guayaquil. Porque mi madre siempre quiso estar con nosotros. Pero usted sabe que el Carmen no es, hasta ahora, no es una ciudad de oportunidades. No hay buenos salarios. Entonces, para una madre sola es complicado. Y luego, en la adolescencia, el colegio, la secundaria, ¿dónde la realizó? El primer año lo hice en el Nacional. De ahí, el segundo año lo hice en Guayaquil. Como le digo, siempre estaba allá de acá. Sí, el tercer año lo hice en el Neumann. Y de ahí me casé. En Santo Domingo. O sea, usted estuvo aquí, Guayaquil, Santo Domingo. Y en Santo Domingo terminó, me dice, ¿verdad? El tercer curso. Yo estudié a distancia aquí en el Carmen. Estudié cuarto y quinto. Estudié en el colegio que había al frente del parque, que era a distancia, los sábados. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Ahí hice cuarto y quinto curso. Y sexto curso lo hice en Santo Domingo. Bien, la adolescencia, bueno, se me dice que siempre ha sido, que es alegre, es extrovertida, amiguera. En la adolescencia, ¿seguía siendo así? O quizás, no sé, era un poquito más reservada. Nunca he sido reservada, jamás. Y en la adolescencia, ¿seguía manteniendo eso de que los deberes, feces o no? No, sí, o sea, y ahí ya me hice responsable. Ahí sí se podría decir que era buena alumna. O sea, nunca he sido mala alumna, pero tampoco, o sea, no. Claro, hay que saber una cosa, diferenciar, ¿no? Una cosa es ser mala. Bueno, yo creo que nadie es que no sepa algo, que las personas no sean inteligentes. Todos somos inteligentes, ¿no? Pero sí hay personas que dicen, no sé, yo prefiero dedicarme a otras cosas, casi no me gusta el estudio, no me gusta presentar deberes, porque sí, yo conozco muchos amigos, tengo amigos que son muy inteligentes, pero que en la parte de deberes era un dolor de cabeza. Ah, le cuento que los deberes no, los deberes sí era responsable. Era responsable. Sí, los deberes sí era responsable. De ahí, o sea, yo le digo, no es que, porque para mí, por decir, más adelante yo le voy a conversar uno de mis proyectos que se basa en eso, por decir que era una alumna excelente. Para mí una alumna excelente, por decir, en mis tiempos era de 19 y 20. Por decir, yo era de 17, 18, cuando sacaba 19 decía, yes, sí. Y cuando sacaba 20, hacía baile. Entonces, o sea, sí, porque yo más lo mío era la cantada. O sea, a mí... Le encantaba. Me fascina realmente. Me fascina cantar. Entonces, yo siempre estaba en los grupos de canto, siempre estaba en los programas de las escuelas. En la 3 de julio fui reina de Manaví, de niña Manaví por el mejor traje típico. Muy bien. Estos concursos de belleza, ¿le gustan, no le gustan? ¿O eso fue porque la obligaron? Porque también obligan, ¿no? Padre dice, tienes que participar. No, le cuento que mi mami Rosa nunca fue partícipe de eso. A mí siempre me buscaban porque era una niña graciadita por ahí. Entonces, me buscaban. Guapa, guapa. No tiene que decir lo que es. Y mi mami, o sea, mi mami Rosa decía, no, que eso era para las niñas machonas. Pero mi mamá, como era más moderna y vivía en Guayaquil, ella decía, no, o sea, déjela que mi hija participe. Y un día ya justo estaba ella y me mandaron, o sea, la nota de que yo había sido elegida de mi curso para participar de niña Manaví con el mejor traje, o sea, para el mejor traje típico. Y todos habían mandado, de eso tengo una anécdota y le cuento que no me acuerdo que una chica se mandaron a hacer vestidos pomposos a manta, pintados por los mejores diseñadores y todo eso. Y mi mamá me dice, ¿tú quieres participar? Le digo, bueno. Y me dice, ya. Me acuerdo tanto de la señora Marujita, ahí que queda en la bajada de los naranjales, porque nosotros solo vivimos poco tiempo en la laguna. Marujita Vera. Todo el tiempo, sí, Marujita Vera. Sí, sí, la verdad. Sí, entonces, de ahí todo el tiempo vivimos en los naranjales, o sea, mi niñez, mi adolescencia. ¿Hasta ahora? Hasta ahora en los naranjales. Bueno, ahora vivo en la Restrepo. Ay, ay. Tengo cinco meses viviendo en la Restrepo. Ah, es recién. Sí. Entonces, pero siempre en mi vida han sido los naranjales. Entonces, le dice, Marujita, dice, hágale un vestido. Dice, pero Celia, dice, a esta hora, ¿cómo? Hágale, dice, hágase así, así. Y ella cogió, se fue a ver césped, cogió, en ese tiempo había aquí en el Carmen Café. Entonces, yo representaba 24 de Mayo, y 24 de Mayo es cafetero. Entonces, mi mamá, no sé de dónde sacó café, pero era café verde. Y ella cogió y lo pintó de rojo, para que se vieran que las pepas estaban verdes y maduras. Ah, ya. Y yo gané como el mejor traje típico, porque todo era natural. E incluso mi mamá me trajo unos zapatos hermosos, pero ella no se había dado cuenta que yo había crecido. Esos zapatos no me sirvieron porque no me quedaban. Entonces, mi mamá me dice, ya ahora, ya no. Digo, yo me voy sin zapatos. Y me fui sin zapatos, porque yo soy así descomplicada. Gente que me conoce sabe que yo soy así. Y entonces, a veces me critican, dicen que no, yo soy así, así soy. Nadie me va a cambiar y hacerme plástica, porque yo soy súper natural. Entonces, me fui sin zapatos. Y los, el jurado calificador vio eso. Estaba sin zapatos. Todo era natural. Yo no estaba así, ni adornada, ni nada. Y gané. Y decían, no, que porque la mamá pagó, que la mamá vino de Guayaquil. Esa es la típica. Ajá. Esa es la típica. Porque eran así. Eran los vestidos pomposos. E incluso, el premio que me dieron, o sea, las madres impugnaron. Y mi mamá me dice, mi hijita, usted ganó, usted era la más guapa y punto. Se acabó. Ella siempre ha sido así. Entonces, dice, mi hijita, usted fue la ganadora y punto. Y ahí quedó. Ahí quedó. Y el regalo se lo cogieron por allá, el premio. Ah, o sea, el premio. Sí. Se lo llevaron. Se lo llevaron, porque ellas hicieron que yo no debía de ganar. Terrible. Estas cosas han pasado, entonces, a lo largo del tiempo. Porque uno dice, ah, no es ahora último, ¿qué pasa? No, no, no. Toda la vida ha pasado. Usted me dice que, bueno, sus aspiraciones siempre han sido esto del canto y demás. Pero de niño uno siempre es como que en la cabeza le meten esto de que, tú cuando seas grande tienes que ser doctor, o policía, o si no, un abogado, o si no, no sé, otras profesiones, ¿no? ¿Usted qué quería hacer de niña? Siempre mi sueño, y hasta ahora que ya la vida me ha dado la oportunidad, y siempre yo digo que nunca es tarde para empezar. Solamente cuando usted está muerto ya no hay remedio, o sea, de nada. Usted ya no puede hacer nada porque ya se murió. Entonces yo siempre quería ser abogada, siempre, y abogada familiar. ¿Pero ahora usted está estudiando eso o no está estudiando? Este, le cuento que he ingresado, este, a eso quieres, de las pruebas del CNC. Ah, ya, ya, ya. Ajá, sí ingresé, pero hay un problema con, hay un problema con mi título, o sea, no sé, que tengo que arreglar y, pero sí, ya, ya estoy en eso, ya voy a... Eso quiere decir que usted terminó el colegio y de ahí la universidad paró con eso. Es que yo estaba casada. Ya, ¿cuándo usted terminó el colegio se casó o cuando estaba cursando el colegio? No, yo me casé, yo primero me casé, yo me casé de 14 años, muy joven. Ya. Sí, me casé de 14 años, entonces me quedé en tercer curso de colegio. De ahí casada, estudié cuarto, quinto y sexto año. Entonces ya la universidad, ya mi esposo me dijo que no, que, que la universidad sí no. Que ya ser bachillera está ahí. O sea, el típico machista. Sí, él decía que, lo que piensan todos los hombres, que las mujeres van a la universidad y se pierden y todo eso. Entonces, ahora que, este, me divorcié, entonces sí. Usted dijo, no, yo voy a retomar mis sueños. Sí, porque esos son mis sueños. Ya para como que la cantada, ya como que, ya queda para reuniones familiares y todo eso. Ajá, todo queda ahí, entonces. Pero bueno, como usted lo ha dicho, nunca es tarde, nunca es imposible, así que se puede continuar. Bueno, usted me cuenta entonces de que a los 14 años se casó. Sí. O sea, no se unió, sino es que se casó. O sea, ¿se formalizó o solo se unió? No, me uní y me escapé. Ah, ya. A mí. Sí, sí, me escapé. Ah, se escapó. Bueno, pero. Nunca me hubieran dejado casarme. Bueno, sí, eso sí es verdad. Pero, ¿usted ahí tuvo su primer hijo, su primera hija? Le cuento que yo estuve un año con mi esposo, mi único esposo que he tenido. Este, estuve un año y de ahí al año una señora, este, dijo que me iba a quedar estéril y que me dejara de cuidar, porque yo no me sentía preparada, era una niña. Sí. Entonces, yo no me sentía preparada para ser mamá. Pero, usted sabe que el machismo y ahí, o sea, quedé embarazada de mi primer hijo. Sí. ¿Cuánto tiempo se estuvo casada con esta persona? 30 años. 30 años. Sí, casi 30 años. Bueno, me imagino que igual debe haber sido una etapa bastante complicada, pero cuéntenos un poquito, ¿cómo fue? Me cuento que mi esposo era comerciante de chanchos, después se hizo transportista. Este, siempre tuve una buena vida, no me puedo quejar económicamente, él siempre fue un buen proveedor para mí y para mis hijos, pero por circunstancias de la vida nos tuvimos que divorciar, pero somos buenos amigos, tenemos una buena relación, creo que mejor de la que teníamos como esposo, porque él es de un carácter bien fuerte y yo también, entonces siempre fuimos como el agua y el aceite. Y todo este tiempo usted, ¿a qué se dedicó? Siempre fui ama de casa, pero tuve emprendimientos, aprendí a coser, aprendí a hacer manualidades, aprendí belleza, soy maestra en belleza y de ahí un día cuando llegó Facebook, yo tenía una granja y él me veía siempre en las noches y en las madrugadas que yo me levantaba, porque antes no había el celular para el Facebook, entonces yo tenía mi computador, porque siempre he sido tecnológica, y me levantaba y me decía, ¿qué haces en ese computador? Le digo, es que tengo una granja, y me dice, pero, ¿granja de qué? Le digo, es una granja, tengo chanchos, tengo vacas, tengo caballitos, tengo burros, tengo de todo, gallinas, patos, hacía queso, una granja que había en el Facebook, y él, o sea, como que dijo, y está hasta loca al principio, porque yo me levantaba a cosechar y todo eso, y de ahí nació el sueño de tener una granja, entonces, él un día me dijo, ¿tú no quisieras esa granja ser la realidad? Le digo, yo sí, pero no sé, o sea, yo siempre he sido de ciudad, eso fue hace ocho años, y me dijo, yo te regalo la finca, dice, y tú ve qué haces en esa propiedad. Y de ahí comenzamos con él un proyecto muy bonito, que fue de porcicultura, yo me considero porcicultora, comenzamos con un proyecto de 30 reproductoras, y llegamos a tener 207 reproductoras, tuvimos la segunda granja más grande de aquí, del Carmen, éramos la, el mayor, producíamos los lechones, era la granja que, porque el señor Jaramillo él produce para interno, pero nosotros vendíamos a nivel nacional, nuestros cerdos, los vendíamos a nivel nacional. Bueno, y durante esta etapa, ¿cómo fue la relación ahí con su esposo? Casi no nos veíamos. Entonces, usted estaba al mando de esto. Sí, la granja la manejaba yo, y por eso ahora en uno de mis proyectos se habla de esto, o sea, de poner, tener diversidad de productos en tres hectáreas, porque yo tenía tres hectáreas. ¿Y qué pasó con este proyecto? Lamentablemente hicimos mal los negocios los dos, y en la pandemia tuvimos que cerrar la granja. ¿Sus hijos, cuántos hijos tienen? Tengo tres hijos, pero en realidad he tenido cuatro. Cuatro hijos. Sí, la única niña que me nació, a mí, se me murió al nacer. Ay, 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 pero tres que están vivas. Sí, tres varones tengo. Ah, tres varones, o sea, ninguna. ¿Y ellos ya tienen su vida, o todavía tienen un pequeño? Sí. Sí, mi hijo Giancarlo, ya él tiene su hogar, tiene dos niñas hermosas, sus dos hijas llevan... ¿Usted es abuela, entonces? Sí, tengo cinco nietos. Ah, miren. Aunque nadie me lo cree, pero sí, tengo cinco nietos. Sí, y ahí está mi nieta, que se llama Dayanara, igual que mi hija, y la segunda se llama Amelia Nicole, igual que mi hija Nicole también. O sea, no tuvo hijas, pero al menos nietas sí. Tengo dos princesas hermosas. Y de ahí mi hijo Jean-Pierre, también él es casado, tiene tres niños, recién hace 22 días me nació un príncipe hermoso. Muy bien. Bueno, hasta aquí hemos escuchado parte de la vida de Jessica Intriago, nos vamos a ir a la pausa y ya regresamos para conocer su camino en la política. El Chapuzón de Mari, un lugar ideal en el Cantón El Carmen. Piscinas para niños y adultos, bar, sauna, toboganes y un ambiente agradable. Dispone de un moderno y elegante salón para todo tipo de eventos. Invita a integrantes de grupos, asociaciones y gremios que por esta temporada cotice precio para agasajos por Navidad y fin de año. Habrán superes cuentos para instituciones. Será un gusto atenderles en la dirección Atenas 3, tras el Estadio Soson Paspala. Pasa momentos agradables entre compañeros y amigos en el Chapuzón de Mari. Diversión familiar. Ronald Sport, la mejor indumentaria en uniformes deportivos, escolares y para toda ocasión. La prenda que te identifique y te haga sentir seguro al momento de usar nuestros productos. Alta tecnología en la confección de nuestras prendas con equipos modernos. Visítanos que estaremos gustosos en atenderte en nuestra fábrica y único punto de venta en la avenida 3 de Julio y La Esperanza. Ronald Sport, superando los límites. Continuamos con nuestro programa de entrevistas conociendo a, en esta ocasión pues, con Jessica Enteago. Ya lo habíamos dicho antes de irnos a la pausa, su camino en la política. Queremos conocer cuándo surge este amor por la política. Cuando Jessica dijo, yo me veo como alcaldesa del carne. Aunque creo que no debería de decir lo que voy a decir porque el Señor lo ha prohibido. Pero la verdad que como se lo dije al principio, soy una persona que digo la verdad. Y si dijera algo que fuera diferente, estuviera mintiendo. Yo jamás me vi como política. Siempre vi la política como algo que no me agradaba. Pero cuando el señor economista Rafael Correa llegó a la presidencia de la república, mejor yo cuando estuvo de candidato, cuando estuvo él de ministro de economía, me gustó mucho su personalidad. Porque yo creo que las personas deben de ser así como él es. Franco, frontal, directo. Y decir las cosas como deben de ser. Que es algo que también la caracteriza a usted, según lo que ha comentado. Exactamente. O sea, tenemos mucho en común. Él ha prohibido que se use el nombre de él. No lo estoy usando, estoy diciendo la verdad. A los que no son candidatos de él. Entonces, cuando él gana y comienza a hacer las sabatinas, yo nunca me perdí una sabatina. Y sin darme cuenta, empecé a interesarme por la política. Ya hablaba de política, ya discutía de política. Entonces, yo siempre lo digo, que él fue como mi escuela. Él fue como mi colegio en la política. Entonces, lo admiro mucho. Le tengo un gran respeto. La gente puede hablar muchas cosas de él, pero yo sé que él transformó el Ecuador. Nos volvió un país con derechos y con oportunidades. Entonces, cuando me divorcié, se dio la oportunidad de estar en las líneas de él. Estar luchando. Yo siempre decía, yo lucho por el proyecto de Rafael Correa. Porque la gente me decía, no, que la política, que... No, o sea, yo quería estar donde estaba la línea de él. Entonces, ahí comencé... Se podría decir como el bichito ese de la política. Me comenzó como a... Lamentablemente, cuando se terminó la campaña presidencial, que yo fui coordinadora de brigadas de la lista 1, con la unión con la 5, aquí en el Carmen, nos separamos. O sea, nos hicimos a un lado porque realmente... Yo soy de las personas que creo que las personas deben de ser gratas y agradecidas. Nosotros trabajamos sin ningún fin de lucro. Trabajamos por una camiseta, por un amor a un proyecto político. Y la verdad que no... No fue lo que yo, a lo menos, yo pensé. Entonces, cuando algo no me gusta, me retiro, me retiré. Y me quedé, o sea, haciendo lo que sé hacer, trabajar para sustentar mi familia. Porque, como le digo, tengo tres hijos, dos están casados, pero tengo mi bebé, que yo siempre le digo, pero es un niño, un joven de 17 años, que está a mi cargo. Junto con su padre, lo estábamos criando. Y yo dije, no, me dedico a trabajar. Pero llegó la oportunidad con Nueva Generación, Lista 95, que es un movimiento político manavita, con ideales de izquierda, con ideales de... ¿Cómo le podré decir? Iguales que los que tiene Rafael Correa. Que es de inclusión social, que es la igualdad de derechos. Mucha gente se equivoca y lo critica a él porque dice que él quiere que todos seamos iguales, ricos y pobres. Y eso no es así. Una cosa es la igualdad de derechos. Y otra es que, o sea, la gente cree como en el comunismo, que es igual que todos, y ni en el comunismo hay igualdad. Entonces, la igualdad de derechos es de que todos tengamos derecho a una buena salud, a una excelente educación. Entonces, ahí un día me dijeron, Jessica, necesitamos un perfil de una mujer con carácter, una mujer que le guste la política, una mujer que luche por los derechos de las personas. Y como nosotros creamos un grupo, con mis amigos, las brigadas, que eran de Rafael Correa, nosotros creamos un grupo que se llama Unidos Somos Más, y hacíamos labores sociales. Entonces, ayudábamos a personas que nos necesitaban y seguimos haciéndolo. No porque estamos en la política, ahora hemos dejado de hacerlo, siempre estamos pendientes de personas que necesiten medicina, necesiten atención, muchas veces necesiten hasta una sonrisa. Entonces, nosotros siempre estamos ahí, prestos para ayudar. Entonces, llegó la oportunidad y me dijeron, Jessica, no, yo en la política no, de verdad que no. Digo, yo prefiero mi labor social porque siempre he querido tener una fundación para renombrar el nombre de mi hija. Siempre en mi mente ha estado eso y me decían, no, es complicado, es difícil, pero no lo es complicado. Entonces, ahora yo lo sé, no es complicado y es nuestra labor, o sea, hacer eso. ¿Una fundación con qué objetivo? O sea, enfocado hacia quién es? Enfocado en uno de mis proyectos, por decir, uno de mis pilares principales es lo social. Por decir, nosotros tenemos un proyecto de crear un centro, porque se llama gerenteológico, creo, para los ancianos, pero yo, o sea, ni ancillo ni centro gerenteológico. Para mí es una casa hogar. Para mí es darle un hogar a esos ancianos que muchas veces son vulnerados sus derechos, muchas veces su familia los maltrata, no los trata bien. Entonces, nosotros queremos crear un centro y eso viene, o sea, de mi idea de esa fundación. Crear un centro para que los ancianos tengan un lugar donde pasar sus últimos días con dignidad, con derechos, con medicina, con médicos, con profesionales que los atiendan, pero que no sea algo como frívolo, como un gerenteológico, o sea, de que ellos, así como son fríos, con enfermeras que sean déspotas, como vemos siempre, no. Algo que sea que haya talleres donde ellos puedan pasar sus últimos días. Y también, o sea, de la fundación sale la idea también de hacer un hogar para los niños, que usted sabe que aquí en el Carmen también nos hay bastante, niños abandonados, niños maltratados por sus padres. Entonces, hacer como un hogar de acogida para ellos. Y también para las mujeres. O sea, son cuatro pilares fundamentales de ese proyecto. Una casa hogar para los ancianos, una casa hogar para los niños y una casa hogar para las mujeres. Eso va a estar en un solo lugar, pero con diferentes cuerpos. O sea, van a estar divididos. Y el cuarto, viendo la necesidad que hay ahora que yo me fui a vivir a la Restrepo, que mucha gente me ha criticado, que ¿por qué me he ido a vivir allá? Le cuento que yo soy feliz en la Restrepo, porque donde vivo es súper que tranquilo. No hay delincuencia, no hay, o sea, como la gente habla, ¿no? Es un barrio muy lindo de gente trabajadora. Quedo en el margen izquierdo, entonces, al lado del cementerio. Siempre digo, mis vecinos no son molestosos porque están tranquilitos. Sí, entonces, viendo la necesidad de que yo veo el día a día, la drogadicción, el alcoholismo, entonces, hemos querido, o sea, proyectar eso en este proyecto de crear un centro de desintoxicación para personas con problemas de alcohol y de droga. Pero no las típicas clínicas de rehabilitación, de que van, los tienen dos meses, tres meses, seis meses, les dan terapia y salen a hacer nada y vuelven a recaer. No, nosotros vamos a hacer talleres donde estas personas con problemas de adicciones van a aprender un oficio y van a salir a ser útiles a la sociedad y por medio del municipio ellos tengan un emprendimiento que el municipio les pueda facilitar los equipos para que ellos puedan trabajar y le paguen al municipio o sea, es como un préstamo, sí, un préstamo. Jessica, antes de seguir con todos estos ejes que usted tiene y todos estos proyectos que tiene, sí me gustaría saber un poquito más de su partido porque si bien nos dicen nueva generación, pero ¿quién es nueva generación? ¿Cómo surge nueva generación? ¿De dónde surge nueva generación? Mire, el coordinador provincial se llama Jesús Lor, es un hombre de principios de izquierda, como le digo, todos nosotros tenemos principios de izquierda, todos los candidatos nacen en Puerto Viejo, también ellos eran correístas, entonces al ver que no se no se daba la apertura para poder nosotros demostrar que somos capaces, que tenemos capacidad, que tenemos ideas, proyectos para poder cristalizarlos en lo que se necesita en la población, porque no podemos decir, o sea, somos de tal lado, somos de tal partido, pero en la práctica no hacemos nada, solamente somos figuras públicas nada más, entonces nueva generación hace como esto, una nueva generación de políticos que nunca hemos estado inmersos en la política, no hemos tenido la mayoría, no hemos tenido cargos públicos, somos personas nuevas, con nuevas ideas, la mayoría son jóvenes, que no les dan las oportunidades porque son jóvenes, entonces siempre se le dan a las personas mayores, que tengan trayectoria política, por decir, le hablo de mi cantón porque de los otros cantones sé poco de las estructuras, pero de mi cantón por decir, somos el único partido o el único movimiento que tenemos, el primer concejal es una persona de 24 años que se llama Daniel Tuárez, es universitario, está estudiando economía, es un muchacho muy trabajador, inteligente, capaz, con muy buena visión en la política. ¿Y usted en qué momento decide y dice, bueno, yo quiero ser alcaldesa del Carmen porque quizás quiero cambiar esto o porque me nace eso de ser alcaldesa del Carmen? ¿En qué momento fue? ¿Fue ahora último o ya tenía esas proyecciones antes? Le cuento que siempre lo decía de broma porque soy una persona que no me gusta la injusticia y no me gusta que las cosas se hagan mal, me gusta que las cosas se hagan bien, entonces yo siempre decía, algún día de ser alcaldesa y el Carmen se va a transformar, va a ser otro Carmen y me decía a mis amigas tú estás loca, le digo, sí, le digo, mira, yo voy a estudiar, voy a ser abogada y voy a estudiar ciencias políticas y de ahí voy a ver, o sea, un partido que sea de acuerdo a mis ideales políticos que son, como se lo digo, de izquierda, creyendo siempre en la inclusión social, entonces yo le digo, voy a comenzar como concejal y por eso una amiga, muy buena amiga mía me dice, pero tú estás loca, cómo te puedes tirar de una a la alcaldía y tú no dijiste que ibas a ir primero para concejal y le digo, mira, tú sabes cómo soy yo, tú sabes que yo siempre digo que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Una mujer de riesgo se podría decir que es usted. siempre he sido así, entonces yo siempre digo, me vaya bien o me vaya mal, más del piso no pasa, y ahí me coge y me levanto de nuevo. Entonces, ahí, no digo, nació así como broma por mi carácter, por mi temple, mis amigos siempre me decían, porque es un grupo de amigos, nosotros somos amigos, por eso siempre yo les digo a ellos, nosotros tenemos lo que los otros políticos no tienen, amistad. Nosotros todos somos amigos, nos cuidamos unos a otros. Entonces ellos me dijeron, Jessica, mira, yo le digo, no, es que para la alcaldía no, y me dice, para una concejalía, le digo, tampoco, y me dice, entonces, le digo, vámonos a la alcaldía. Anita Chiliquinga, que es mi directora cantonal, mi gran amiga, me dice, Jessica, y ahora, justo el día de las primarias, le cuento, a las seis de la mañana me llama, y yo siempre en los modulares de mi cocina, pongo el teléfono y ahí hablo, cocino y estoy ahí haciéndole desayuno a mi hijo, y me dice, Jessica, mira, son las primarias y necesitamos una candidata a la alcaldía y nosotros le hemos dicho, pero tú no quieres, dice, por favor, dice, y yo le digo, no, dice mi hijo, mami, mi hijo de 17 años, me dice, mamá, usted siempre ha querido ayudar a las personas, siempre está presta para ayudar, y una manera de ayudar, madre dice, es llegando a la alcaldía, desde ahí usted puede cristalizar todos sus deseos que quiere para el bien del Carmen, usted tanto que ama a este Carmen, acepte mamá, dice que, si no gana, por lo menos va a ganar lo que a usted más le gusta, y yo le digo, y eso que es, amigos mamá, entonces me dice, a usted le encanta tener amistades, entonces dice, si usted no gana, mamá, por lo menos se hace conocer y va a tener más amistades, pero sí le va a decir sus proyectos a la gente, y a la gente le va a quedar en su mente y en su corazón lo que usted le está diciendo, y por eso acepté. O sea, eso fue algo así, sí, de segundos, de minutos, porque a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, perdón, eran las primarias. Y quizás no ha existido en la actualidad un momento donde usted diga, ¿por qué me postulé como para la alcaldía del Carmen? O si está muy segura, muy convencida. Le cuento que mis proyectos me dan la seguridad de que si el Carmen sabe escuchar, si el Carmen sabe analizar su voto, yo seré su próxima alcaldesa. Pero si el Carmen sigue inmerso en esa política antigua de que el que más gasta, del que más pancartas pone, del que más mitin político hace, de que el da más camisetas, del que da más gorras, del que gasta más dinero. Mire, yo siempre he dicho que el que paga para llegar, llega a robar. Porque si usted es un... O sea, para mí la política es de servicio, no es de beneficio. O sea, beneficio para el pueblo, pero no para el político ni para el partido político. Entonces, si una persona invierte, un político invierte en una campaña grandes cantidades de dinero, ya no es un político, es un inversionista. Y este inversionista, como todos, tiene que recuperar su inversión y tener ganancias. y eso se traduce a hacer cosas de que no se deben de hacer. Hay una persona que ha llegado a la política mundial que admiro mucho, que es el presidente de El Salvador, Bukeli. Él siempre dice que cuando no se roba, la plata alcanza. Y es verdad. Entonces, por eso estoy firme, sé lo que soy, sé de dónde vengo, vengo de una familia honesta, trabajadora, nunca hemos estado involucrados en robos, ni estafas, ni nada de esas cosas. Entonces, sé que lo voy a hacer bien, que estoy capacitada para hacerlo. Si usted consigue llegar a la alcaldía, ¿qué es lo primero que quiere hacer? Siempre he dicho esto y he escuchado por ahí, siempre he dicho esto, que lo primero que yo haría al llegar a la alcaldía será poner en orden la casa. Porque si usted no tiene en orden la casa, usted no va a poder tener agua potable, usted no va a poder tener alcantarillado, no se va a poder hacer los proyectos que están en el plan de trabajo. Poner en orden la casa no es como me dijo un amigo que trabaja en el municipio, me vas a votar. Eso no es poner en orden la casa. Poner en orden en la casa es ver la gente que está capacitada para sus trabajos y mucha gente me dice ¿por qué no tengo concejales rurales? Ah, usted no tiene concejales rurales. yo solamente tengo concejales urbanos. Y siempre lo he dicho porque los concejales urbanos son personas que yo conozco, que yo sé quiénes son. yo sé cómo tratar con ellos. Yo sé que son personas honestas, trabajadoras, son personas que vienen desde abajo, que estudian, que trabajan, son personas que no pueden ser renombradas como la crema y la nata del Carmen, pero sí son personas trabajadoras. Si yo me pongo a buscar concejales rurales, yo solo por poner y decir están ahí, yo no sé quiénes van a ser esas personas y yo no sé si van a trabajar bien. Entonces, por eso optamos a no poner rurales, pero eso sí, trabajar, poner en orden la casa, es decir, a ver, usted es de tal partido, usted es de tal partido, de tal partido, no importa, somos una familia y vamos a trabajar por el beneficio del Carmen. Se crearía un equipo de trabajo municipal de la alcaldía para también supervisar porque, mire, yo he visitado estos días la manga del cura. Créamelo que me da una gran tristeza porque parte de mi familia vive ahí. Tengo familia en la 14, tengo familia en Santa María, tengo familia en la Bramadora, tengo familia en la manga que nosotros le decíamos los mangueños a mis tíos, que son los intriagos, en la caoba y llegar a donde ellos es una odisea. Entonces, estamos olvidados, digo estamos porque yo me creo carmense, yo nací en Junín, pero usted no es donde nace, usted es de donde crece, de donde hace su vida y yo me creo carmense de corazón. Me sé el himno del Carmen y no me sé el de Junín. Es que de ley tenía que aprender sobre el Carmen, sí o sí, ¿no? Claro. Entonces, ya, ahora sí, ya le comprendí. Usted me dice que los que ganen de rural, no importa el partido que sea, usted se une con ellos y trabaja de manera conjunta y sus proyectos, porque mire, una forma de que no progresan los pueblos es que por decir, usted sabe que los concejales no hacen obras, pero ellos sí dan proyectos para que la alcaldía se los, de sus comunidades, de sus barrios, de la, o sea, y les dan al alcalde y el alcalde como es de pepito, por decir, para no nombrar a nadie, por decir, es concejal de pepito, no, no le demos apertura, es concejal de juanito, no, a él no le vamos a, porque él es de otro partido, conmigo no, conmigo sean de pepito, de juanito o de quien sea, es a quién representan ellos, por decir, las juntas, las juntas, este, de la 14, todo eso, van a tener ellos su espacio, ellos van a tener sus derechos, e incluso con mi candidato a la prefectura que es Jacinto Cicifredo Moreira, con él hemos hecho un proyecto para que trabajara en conjunto alcaldía con prefectura para poder, o sea, suplir las necesidades de toda la zona rural del Carmen. Muy bien, ahora sí, háblenos de manera amplia, ¿cuáles son esos ejes en los que usted va a trabajar sus proyectos ya específicamente? Porque ya habíamos hablado en una parte, pero ahora sí, ¿de qué manera usted piensa gestionar esto? ¿Cómo se van a ejecutar? Ya, mire, los, los pilares principales de mis proyectos, el primero es la educación, yo creo que un pueblo educado, un pueblo con preparación de excelencia, es un pueblo que surge, que se desarrolla, nosotros vamos, tenemos un proyecto pensando en los alumnos con excelencias académicas que no son tomados en cuenta, que se saquen nueve, se saquen diez, da igual, a que se saquen cinco, a que se saquen siete, a lo que se saquen, nosotros vamos a dar un bono estudiantil dos veces al año para los estudiantes tanto de colegio como de escuela con excelencia académica de nueve puntos hacia arriba, de cincuenta dólares que serían cien dólares al año, lo que es educación, de ahí por decir en lo que nuestro proyecto o sea, principal, mirando, nosotros hemos hecho nuestros proyectos basados en las necesidades de los carmenses, usted no sé si se ha dado cuenta, porque usted también es carmense, aquí en el Carmen hay muchas motos y carros sin matricular, siendo el Carmen un gobierno autónomo y descentralizado, nos hemos visto y hemos investigado y por eso hemos lanzado este proyecto de condonar las deudas de todas las motos y los carros de tanto la zona rural como de la zona urbana de los carmenses con un 70% de rebaja en tanto en multas como en matriculación, la gente me dice pero de dónde van a sacar o sea, para solventar eso, es un año, es solamente un año para qué, para que la gente todas se pongan al día, mire, el otro día yo estuve en el patio sin ser candidata a la alcaldía, estuve en el patio porque mi motocicleta, yo tengo una moto aparte de mi carro, fue llevada a los patios de la policía y a lo que la fui a retirar me quedé así como sorprendida de ver la cantidad de motos que se están pudriendo y motos buenas porque la gente no las ha podido matricular, se están ahí pudriendo, cuando la alcaldía puede dar y sí lo puede hacer, puede, o sea, dar la facilidad de que la gente saque sus vehículos y que le pague el 30% que sería al SDI y todos los trámites que son ya del gobierno central. Ya, esa es una parte y de ahí ¿qué más? Tenemos educación y esta parte ¿qué eje lo agrega? Se podría poner también en lo social porque es algo que impacta a la sociedad caramense y de ahí lo que le dije los cuatro ejes principales de la casa hogar para ancianos, para niños, para mujeres maltratadas que me olvidé de puntualizarles también van a haber talleres para que estas mujeres puedan tener una casa hogar si son maltratadas y aprender costura, aprender belleza y también el municipio poderle financiar sus proyectos. Este es un proyecto estamos hablando a largo plazo ¿no? Sí. Porque viene la construcción y toda la organización y quiénes estarán detrás de esto ¿no? Sí. Y de ahí lo que necesita el Carmen agua potable alcantarillado tener uno de nuestros proyectos principales también es recuperar créanme lo que con gran tristeza hace tiempo hace muchos años y aquí sí voy a dar nombre y espero no herir sus actividades hace muchos años este yo viví mi abuelita o sea mi mamá compró una casa en La Esperanza y le cuento que yo me bañaba era feliz ahí en ese río La Esperanza y un día fui hace unos 15 años 15 17 años no me acuerdo fui y yo digo vamos a bañarnos al río La Esperanza me dice estás loca y dice el río La Esperanza no se puede uno bañar le digo ¿por qué? porque está contaminado y en ese tiempo estaba y eso ha de reposar en el Facebook estaba y yo le mandé al señor Hugo Cruz un mensaje me dice no que él se pone bravo a mí no me importa que se ponga bravo yo le voy a decir la verdad o sea que no es justo que el río La Esperanza esté contaminado pero lo que yo tampoco sabía es que la contaminación viene desde nuestra vecina provincia de Los Áchilas antes Pichincha la contaminación es terrible es terrible y comienza desde y creo que la mayoría de los carmenses no lo saben comienza desde el 29 donde ellos sus pozas son evacuadas en el río donde comienza el río La Esperanza entonces uno de nuestros proyectos con Jacinto Cicifredo es recuperar en lo que se pueda si Dios nos lo permite en los cuatro años de administración tanto de prefectura como de la alcaldía poder recuperar el río La Esperanza muy bien algo más por si acaso que tenga por ahí de sus proyectos son muchos son muchos pero son los ejes principales son los ejes principales pero el principal principal es lo social entonces es lo social lo que he escuchado ese es el principal porque es lo que más se necesita es verdad que se necesita carreteras que esa también está en nuestro proyecto el Carmen tiene su propia asfaltadora entonces no hay motivo tiene su equipo caminero tiene sus maquinarias que ya están o sea no hay que comprar no hay que invertir el Carmen tiene minas que podemos sacar del Carmen mismo el material para poder aunque sea empedrarle las calles a los barrios y ¿por qué no asfaltárselas? porque tiene su asfaltadora el Carmen no necesita una asfaltadora por decir provincial porque ella tiene su propia asfaltadora entonces yo siempre digo usted no come pavimento usted no come usted come si usted se desarrolla por decir uno de nuestros proyectos principales es en el agro nosotros tenemos un proyecto para los plataneros de crear un centro de acopio municipal para que el Carmen exporte directamente sin intermediarios sin exportadores que el Carmen sea el exportador por medio del municipio también tenemos el proyecto de diversidad de productos que antes se lo decía hay gente que dice tengo una dos hectáreas tengo poca tierra pero en una dos hectáreas se puede cultivar hasta 14 productos y nosotros tenemos ese proyecto para tener diversidad de productos que si el verde baja está el cacao si el cacao baja está la maracuyá está la pimienta entonces la diversidad de productos y somos como yo siempre digo cuando vamos a territorio y vamos en la mañana y brisa yo digo el Carmen es el Edén del mundo porque uno sale y aunque sea Dios riega a penita con una brisa todos los días como un jardín nos riega definitivamente el Carmen es una tierra bendita exactamente claro que sí porque usted va a la parte por ejemplo estudia zapocatos agua en Tosagua y es la tierra tiene que esperar que una vez al año que llueva para poder cosechar para poder sembrar ¿no? muy bien hemos llegado a esta parte ya casi casi que final Jessica en tres palabras ¿cómo define usted a las personas del Carmen? personas maravillosas trabajadoras y emprendedoras y emprendedoras ¿cómo ve su candidatura en relación al resto? ¿por qué elegir a Jessica Intriago y no a otros candidatos? porque Jessica Intriago tiene lo que los otros candidatos no tienen los otros candidatos tienen dinero nosotros tenemos proyectos Jessica Intriago tiene la visión de un Carmen mejor de nada nos vale tener veredas pintadas parques remodelados si no tenemos seguridad porque también tenemos un proyecto de seguridad seguridad de tener la gente del Carmen es personas de buen corazón honestas pero ahora vemos mucha inseguridad mucho miedo entonces nosotros queremos llegar a la alcaldía Jessica Intriago quiere llegar a la alcaldía y dando un ejemplo de que el dinero no lo es todo en la vida por eso no hemos querido tener ni alianzas ni nada estar solamente independientes independientes nueva generación lista 95 nada más vamos a ver si Jessica conoce el Carmen y hacerle unas preguntitas por ahí pero esto lo vamos a hacer después de la pausa El Chapuzón de Mari un lugar ideal en el Cantón del Carmen piscinas para niños y adultos bar, sauna toboganes y un ambiente agradable dispone de un moderno y elegante salón para todo tipo de eventos invita a integrantes de grupos asociaciones y gremios que por esta temporada cotice precio para agasajos por Navidad y fin de año habrán superes cuentos para instituciones será un gusto atenderles en la dirección Atenas 3 tras el estadio Soson Paspala pase momentos agradables entre compañeros y amigos en El Chapuzón de Mari diversión familiar Ronald Sport Ronald Sport la mejor indumentaria en uniformes deportivos escolares y para toda ocasión la prenda que te identifique y te haga sentir seguro al momento de usar nuestros productos alta tecnología en la confección de nuestras prendas con equipos modernos visítanos que estaremos gustosos en atenderte en nuestra fábrica y único punto de venta en la avenida 3 de Julio y la esperanza Ronald Sport superando los límites gracias por seguir acompañándonos hemos llegado ya a la parte final y vamos a hacerle unas preguntitas aquí a la candidata a la alcaldía del Carmen Jessica Intriago por aquí tenemos unas preguntitas que me dijeron a ver pregúntale eso si es que sabe ¿dónde queda la cristalina Jessica? tenemos a vía la manga del cura vía Flavio Alfaro y vía Santo Domingo yo no le había dado las opciones ya estaba que pensaba por acá la presentación vía Flavio Alfaro ¿segura? sí muy bien correcto a ver ahora si esta pregunta que ya se la he hecho a mis amigos a familiares y que me han quedado súper que mal espero que usted no me quede mal un buen carmense después de una buena farra se va a dormir a comer una guatita un bolón o un encebollado una guatita ¿la respectiva guatita de quién? de la gollita aquí le estamos haciendo publicidad a la gollita porque ya saben nosotros pasamos por ahí 3 de la mañana y las personas están después de una buena farra ¿dónde va? ¿a dónde gollita? muy bien ¿con qué otro nombre es conocida la parroquia Wilfrido Lord Moreira? como maicito excelente tiene todo 10 de 10 y eso que decía que ella para el estudio no está por aquí pero excelente bueno hemos llegado ya ahora sí a esta parte final Jessica agradecerle a usted por haber aceptado la oportunidad de estar aquí en este medio de comunicación ciudad al día no solamente yo conocerla sino todas las personas que la están viendo gracias a usted Karen por darme esta oportunidad de poder llegar de esta manera a los carmenses que conozcan un poco de Jessica Intriago quién es de dónde vino cuáles son sus raíces y de poder expresar en el tema político todos mis proyectos y todo lo que lo que estoy enfocada con mi equipo de trabajo y mis concejales para poder realizar en el Cantón el Carmen muy bien esto ha sido Conociendo A en esta ocasión estuvimos con Jessica Intriago candidata a la Alcaldía del Carmen conmigo será hasta la próxima recuerde que esta transmisión la puede ver también a través de nuestro canal de YouTube chau chau